Ejejejejejejejejejejejejej En próximos episodios, pero bueno Seguramente haya un directo especial Terminando modo carrera Eso va a ser una locura, lo sabéis, ¿no? Porque son 10 temporadas las que quedan En fin, ya veremos Ya veremos qué pasa Tenemos partido contra el game, ¿vale? Vuelve la Champions, tenemos también la Liga La Copa, veremos hoy también Y nada Pues vamos contra el game, tío Primer partido del episodio, conseguimos una victoria La primera jornada frente al Zenit Y ahora nos toca ganar al game Vamos con nuestro equipo titular Por cierto, he metido unos cuantos jugadores En el centro de traspasos, ¿vale? Porque ya hay algunos jugadores en la plantilla Con 30 años o por ahí Y bueno, he metido dos centrocampistas Laterales y porteros Y me he dado cuenta de que Donnarumma Tiene una cláusula de 54 millones Es que Donnarumma está completamente regalado ¿Qué pasa? Que todavía no me interesa Entonces, mmm... La cláusula es muy interesante Podríamos llegar a ficharla ahora mismo Y nos saldría tiradísimo O podríamos esperar Tenemos aquí también No sé si esto lo llegamos a ver Sí, esto sí, sí que lo vimos Pues entonces nada, no he dicho nada Lo de Donnarumma No sé, dejadme en comentarios si queréis que lo fiche Porque puede que renueve Y claro, al renovar Pues esa cláusula desaparece completamente O la suben o directamente Se queda sin cláusula No lo sé, ya lo veremos Pero ahora mismo Pagar 54 millones por ese Donnarumma 90 de media, 22 años Me parece un regalo ¿Vale? Me parece un regalo Que claro, es un regalo que no es necesario Vendría en el mercado de invierno La cosa es que todavía no me quiero desprender de De Gea De Gea todavía, pues está bien ¿Vale? Pero no sé Hay que verlo eso Hay que verlo eso Porque el fichaje de Donnarumma Uff, es que se está viendo venir Se está viendo venir Y espero que mantenga esa cláusula Para febrero ¿Vale? Porque si en febrero ¿Vale? Después de haber pasado el mercado de invierno Sigue manteniendo esa cláusula Lo ficho, sin pensarlo Ha marcado de Bruyne Estamos ganando la game Y ganamos la game Pues perfecto Como digo En febrero Ya después del mercado de invierno No me lo pensaría Y ficharía a Donnarumma Para que llegue la próxima temporada Se rompe la negociación de Yago Bello con el Celta Pues vale Pues muy bien Maravilloso De momento Seis victorias en seis partidos de Liga Dos victorias en dos partidos de Champions Estamos teniendo un buen comienzo En las dos competiciones más importantes La convocatoria La convocatoria que diría que no va a cambiar No, diría que no Vamos a buscar un momento jugadores al Madrid A ver si podemos traer a alguno más aquí a la selección Sí, ya lo vimos que estaba más feo Pero teníamos a Carvajal Y el resto nada Pues vamos a seguir Esa será la convocatoria para No sé qué Clasificación para el Mundial quizá No estoy seguro Aquí tenemos a los jugadores con comprovisión internacionales Dybala, Maldonado y Altamirano con Argentina Una locura No va Messi No va Messi, cosa que ya no me extraña Y van los tres, tío Tres extremos derechos Básicamente, ¿no? Porque Dybala lo utilizamos en esa posición también Bueno, por ahí veis Todos los jugadores que hay con la selección Rueda de prensa E informe del filial Que me importa más bien poco Jugamos ahora contra el Villarreal Uf, equipo un poco cansado Bien, después el parón Venga, vamos a ir Vamos a ir con estos, ¿vale? Vamos a ir con el equipo titular Un poco cansado, sí que es verdad Pero Villarreal es equipo gordo Y me gustaría ganar Villarreal imagino que no me habrá jugado Algún partido europeo, ¿no? Vamos a imaginar que sí Y vamos a imaginar que vienen Con el mismo cansancio que nosotros Ceballos Ha marcado Vitinho en pata Vaya No me esperaba ese gol de Vitinho, ¿eh? Y de penalti ahí Eh, no, no me lo esperaba, la verdad Podría marcar ahora Dybala O salir Maldonado y marcar O marcar Harry Kane O Marco Asensio O Isco, o Isco Me vale, me vale también, me vale Ha marcado Isco 1-2 Y seguimos con el pleno de victorias en Liga y Champions Bien, correcto ¿Por qué me sigue saliendo esto? Vale, si me sigue saliendo esto Es porque los partidos de la selección son amistosos Además, creo que sí, que son amistosos, tío Creo que en el último parón también fueron amistosos Bueno, estamos en 2021 ¿Tiene sentido que sean amistosos? Imagino que sí Vamos a imaginar que sí En 2022 hay mundial En 2022 hay mundial Imaginemos, imaginemos que tiene sentido Vale, Altamirano ha sido cedido Ah, todavía no era oficial lo de Altamirano Pensaba que sí Bueno, amistosos Amistosos en los que no podemos comprobar el nivel Altamirano ha sido cedido Y Yago Bello tampoco se va al Mónaco No se va al Z No se va al Mónaco No se va a ningún lado este jugador Pesado Vale Nos enfrentamos a Gales, fuera Y a la India, en casa No son partidos en los que podemos comprobar el nivel, sinceramente Es así No podemos comprobar el nivel en un partido contra Gales Ni en un partido contra la India Es que es así, tío Es que, ok ¿Qué nivel vamos a comprobar, no? Vamos a, vamos a pasar a los rápidos Se ha lesionado de G.A. Se ha lesionado de G.A. Dime que es leve Dime que es leve Dos semanas Si la lesión de G.A. hubiese sido grave Habría fichado a Donnarumma ahora mismo Eh, sí, sí, sí Pero, pero así, eh Así como lo estoy diciendo Lo habría hecho Tres millones cuatrocientos ofrecen por Gabriel Xavier Venga, vamos a aceptarlos, tío Vamos a aceptarlos y a ver si se va el Notizen Forest La cosa es que se vaya Vale, la cosa es que se vaya Me da igual, hombre La cosa es que se vaya Bien, vamos a seguir Tenemos aquí el progreso del jugador Le he dado a detener hace un rato Pero vamos, que el juego pasa completamente Vamos con los suplentes contra la India Suplentes en los que están varios jugadores en el equipo Está Vallejo Está Ceballos Méndez Y por supuesto, Borja Borja Mayoral Dos a cero ganamos a la India Es que es lo que digo Estos partidos no sirven para comprobar el nivel Contra Gales, por ejemplo, no hemos ganado Pero vamos, que Ya me dirás Ya me dirás No hemos ganado porque estábamos jugando fuera Si no hubiésemos jugado en casa Pues seguramente habríamos goleado a Gales Es así Dos mensajes ¿Qué? ¿Qué me quieres contar? No me quiere contar nada Y bueno, lo de Casemiro sí que es más importante Lo de Casemiro sí Lo de Casemiro sí Sí tiene más importancia Jugamos ahora contra el Athletic Club de Bilbao ¿Hay Champions? Sí, me lo imaginaba Hay Champions después contra el Paris Saint Germain Así que Equipo suplente Vamos a ver si Casemiro está De Gea de momento no está Esperando semanas Acaba de lesionar Es normal que no esté Y aquí vamos a poner ya A Casemiro Ceballos lo pondré ahora En el equipo suplente Y no voy a caer No voy a quitar a De Gea de ahí ¿Para qué? Si la FON tiene que jugar dos partidos Que juegue dos partidos, tío Así que es verdad que tenemos Tercer portero para algo Pero Me parece una exageración Ponerlo, ¿no? Para un partido Y vamos a poner a Ceballos Joder, es que me lo estoy pensando Venga, vamos a ponerlo, tío Vamos a ponerlo Porque no juega nunca, ¿no? Al final Si le podemos dar un partido Pues mira, pues Pues un partido que le damos, tío A Iacoponi Drillen de Gianluigi Buffon Interrupción de las negociaciones Para Gabriel, venga No me lo esperaba No, para nada Casemiro dice que puede jugar Sí, pero mejor jugar contra el PSG En la Champions Que contra el Athletic Club En la Liga Eso es así 5-1 Perdió el Athletic Contra el Barça Joder, vaya tela Vaya tela López ha marcado El primero Ahí está López Perfecto Bien Pues nada Pues si nadie más quiere marcar Yo no tengo ningún problema El 1-0 Es tan válido Como el 3-0 Al final suman Los mismos puntos Rey Vázquez ¿Quién es Rey Vázquez? Ha empatado Martínez Ya me dirás Que es Martínez Y Mosquero Jugador de filial Ahí está Mosquero Nos ha salvado ¿Quién es Martínez? Ese Martínez Ahí con el 9 Claro, yo estoy pensando así En jugadores Vascos Pero Bueno, vasco No arros riojanos Por la zona del norte de España Pero no No tenemos que serlo Esto es el FIFA Y aquí se ficha lo que le da la gana Está Acerbi como central Acerbi no es vasco No Acerbi es muy italiano Eh, vamos a Vamos a seguir con los entrenamientos Y sinceramente no sé quién puede ser ese Martínez Podría ser cualquier Martínez delantero No sé Jackson Martínez quizá No sé si está en el juego Creo que sí Creo que está en el juego con más gente libre O igual no está No lo sé, da igual tío Es Martínez Es Martínez No sabemos quién Martínez es Pero nos ha empatado Y casi nos jode Pero Mosquero ha salvado Vale, más mensajes Mixte en una recomendación Dibala Dibala, tranquilo que vas a jugar Crack Vamos a poner aquí de nuevo a la font Y vamos a jugar Contra el Paris Saint-Germain Va a jugar la font, imagino Me imagino que sí No voy a cambiarlo yo Vamos a dejar que el juego con la font ¿Verdad? 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 Vale, ¿verdad? Bueno, el Paris Saint-Germain Que ha ganado sus dos primeros partidos Nosotros también hemos ganado Nuestros dos primeros partidos Y marca Fexa Esto es una broma Es que parece que es real Ha empatado Asensio Neymar falla un penalti No me extraña Neymar no es un especialista en penaltis Como lo es Cristiano Ronaldo ¿Dónde está Kane Para marcar un penalti? Aquí o algo Digo De momento 1-1 1-1 en casa Contra el PSG No es bueno, eh 1-1 en casa Contra el PSG No es bueno No es bueno Fexa, tío ¿Qué hace Fexa jugando en el Paris Saint-Germain, tío? Y en la quinta temporada Pero Fexa ¿Cuántos años tiene ya, tío? ¿Cuántos años tiene Fexa? Quiero mirarlo Me interesa muchísimo Mirarlo A ver ¿Dónde está la Champions? Quiero ver la Copa de Campeones Quiero ver al PSG Aquí, PSG ¿Qué hace Fexa jugando en el PSG? ¿Qué edad tiene Fexa? Por favor Respóndeme EA Sports 33 años 33 años Y 80 de media Si llega A 80 de media Es que no creo ni que llegue a 80 de media este jugador Pues nos ha metido gol Fexa En serio No entiendo nada Bueno, Dybala 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 Que agradece Sí, agradece Agradece Dybala Todo lo que quieras Y bueno, pues Ya no tenemos el pleno de victorias en Liga y Champions Lo seguimos manteniendo en la Liga Donde ahora podemos Y tenemos la oportunidad de ganar Al Aves Después de esto Llegará la Copa del Rey Vale Voy a ir a la Copa con titulares, ¿vale? Prefiero ir con suplentes a la Copa Pero, claro Es que Me metes aquí al Zenit Que vuelve a ser entre semana Entonces Mejor seguir manteniendo titulares Titulares entre semana Suplentes El fin de semana en Liga Vamos contra el Alavés Vamos con el equipo suplente Y a intentar conseguir la novena victoria Por cierto El Atlético de Madrid lleva 22 puntos Solo lleva dos menos Ha ganado 7 Y ha empatado uno Estamos haciendo aquí nosotros Una temporada de la hostia Ganando todos los partidos Pero es que el Atlético solo ha empatado uno Es que el Atlético está ahí pesado también Ha marcado Osteo Y ha empatado O acaso Y marca Fernández Ya empezamos El factor casa Así en grandes mayúsculas El factor casa No, no, no Tío El camión que nos falte El camión que nos falte Hagamos un reempaso A los 8 rivales anteriores Athletic Club Villarreal Valencia Y Celta Y nos gana el Alavés Y nos gana El Alavés Factor casa El factor casa Tío De verdad Muy jodido eso Váyatela Váyatela Tío Váyatela Que nos gane el Alavés Tío Que parece que es coña Tío Parece que están de coña Parece que están de coña De mucha Mucha coña Vamos a la copa Tío 16 aves de la copa Contra el español Venga Vamos a reventar al español Por favor A ver No tengo nada en contra del español Pero me gustaría reventarlo Así para subir un poco La moral del equipo Después está derrota Contra el Alavés Vendría muy bien Vendría muy bien Reventar al español Y bala Bueno Y también vendría bien Para pasar la eliminatoria Vendría bien Para pasar la eliminatoria Marcar varios goles Vuelvo a marcar Dybala Me da igual que el Marquez Si Dybala tiene que meter Cinco goles en el partido Que meta a Dybala Cinco goles Pero que alguien Meta los goles Por favor Dos solo Dos solo Dos son pocos Dos son pocos Jordensen Pero Tío En serio Maldonado ha marcado 3-1 Bueno No hemos reventado al español Pero el 3-1 es válido Es bastante válido Para pasar la eliminatoria Por suerte El Atlético de Madrid Que nos estaba dejando puntos Se los ha dejado Y no me ha pasado En la clasificación Cosa que agradezco Santoso Me he puesto en el club Yacoponi Me he puesto en el club Mira Yacoponi Eres el que más ha jugado Del filial Así que no te quejes tampoco Bueno realmente Los que más juegan Son los que están en el banquillo Y al final Y al final En las segundas partes Pues salen Tienen sus minutos Y tal Yacoponi Al ser porteo Pues No tiene esa suerte No es habitual Ver un cambio de portero En un partido Vamos A por las palmas Vale el próximo Partido de liga Eh Bueno Partido de Partido de ahora De ya Del presente Contra las palmas Y después volveremos a la Champions Contra la Zenit Cuidado con la Champions Barça Atlético Están jugando Bien Me viene bien Porque uno de los dos Se va a dejar puntos Prefiero que sea el Atlético Que ahora mismo Es el que está más arriba Mira No entiendo estas cosas Marca Méndez Empata a Lorenz Y Y Viera Falla un penalti Porque si hubiese metido ese penalti Pues 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 ya me dirás Ya me dirás Maldonado marca Y ahora Viera Le sacan roja directa Que partido más raro De verdad 2 a 1 Y Y uff Y uff Y uff Marca boteo Para sentenciar el 3 a 1 Wow Wow Bueno 2 goles en nuestros jugadores El filial El filial El filial funciona muy bien El filial Nos está funcionando muy bien Y tenemos a Maldonado Tenemos a Méndez Tenemos a López 3 jugadores ya en el equipo suplente Y poco a poco Pues irán siendo más Es una realidad Estoy aquí por ejemplo Rodrigo Dos Santos Magallanes Bueno este no es el filial Este es el Riyan de Miranda Pero seguramente Pues tenga Tenga por ahí su hueco En un futuro Todavía no se como Vamos a plantearle Especial la verdad Porque hacer 10 temporadas Es una maldita locura Hacer 10 temporadas Es una locura La verdad Es que no se como Vamos a hacerlo Pero claro Tampoco podemos ir Partido a partido Ir partido a partido Es una locura Eso si que es locura Eso serían 20 horas de directo No se como Lo vamos a hacer La verdad No se No se Si tenéis alguna idea A lo mejor pasar hasta Simulantes del calendario Hasta la mitad de temporada Y después la otra mitad El problema de eso Es que si conseguimos Malos resultados Puede que nos echen Del Madrid La cosa es que Si queremos ver El final de modo carrera Pues da un poco igual No lo se No lo se Eso es Hay que verlo Eso Hay que verlo Eso Zenit Real Madrid Vamos allá Partida contra Zenit Cuarta jornada De la Champions De la fase de grupos Y de momento El líder es el PSG Estamos empatados Con ellos a puntos Pero Debe tener mejor diferencia De goles Se lesiona la Port Y marca Harry Kane Y vuelve a marcar Harry Kane Claro que si El PSG ganando 2 a 1 Vale Ahora mismo Nuestra diferencia de goles En este partido En esta jornada Sería mejor No se la total No se la total Pero ahora mismo Sería mejor la nuestra No nos marcan Tampoco veo que hayan empatado El PSG Así que nada 0-2 nosotros 2 a 1 al PSG El PSG sigue siendo líder Y con un partido en casa Contra nosotros Por jugar Ojo Ojo Mucho ojo a eso Lesionado La Port Dos meses Maravilloso Maravilloso Vale Para algo Tenemos un quinto central Vale Para algo Tenemos un quinto central Que al final No es quinto central Simplemente es un jugador De filial En ese caso No es el filial Pero bueno Si no hubiese estado El Riyan de Miranda Pues habría estado Cardoso Que Cardoso no estaba Porque se fue cedido Habría estado No se Alguien ahí No No pues realmente No hay nadie Pues si no tengo Voy con el equipo Pues habría tenido Que jugar un central Más de la cuenta Eh Nada Pues jugará El Riyan de Miranda Y voy a dejar A Vallejo ahí Porque es que No hay más centrales Y me gusta tener Un central ahí Por si acaso Vale Pues listo El Riyan de Miranda Que jugará como Cuarto central Durante la lesión De Emerick Laporte Vamos a continuar Jugamos contra el Oviedo Que hace el Oviedo En primera Oye Podríamos mirar La clasificación Y mirar que equipo No debería estar aquí Sería interesante Sería interesante Vamos a verlo Así rápidamente El Sporting No debería estar aquí Osasuna Eh Y Oviedo Realmente son solo 3 Claro Es que al final Los equipos que van subiendo De segunda Pues van subiendo Van bajando Han pasado 5 temporadas Han tenido tiempo De ir subiendo Y bajando equipos distintos Y ahora mismo Los 3 equipos Podrían ser más Pero ahora mismo Son solo 3 equipos Que en la vida real Están en segunda Y aquí están en primera Que son el Sporting Eh El Oviedo Y Osasuna Bueno pues Pues eso Pues eso Simplemente Hemos echado así Un vistazo rápido Para ver Como ha evolucionado La liga En estas 5 temporadas Jugadores con compromisos Internacionales Otra vez Se habrán ido aquí Muchísimos jugadores Imagino Eh Ahora argentino Solo se va a Maldonado Antes se lleva a Dybala No entiendo que no se lleve a Dybala La verdad Ha hecho un doblete antes En la Champions No ha sido la Copa Pero bueno Oye tío No entiendo Hay veces que hacen cosas raras Tío En las convocatorias Y no entiendo ahora Como no se llevan a Dybala Con 93 y media No lo sé Si alguien encuentra Una explicación para eso Que me la dejen comentarios Partido ahora Contra el Oviedo Mira Contra Argentina jugamos eh Maldonado Nos la va a liar seguro Si juega Confiemos en que sí Vale Si el equipo está bien Si está bien el equipo Jugaremos con el equipo titular Y vamos a ver ese parón Tío Me interesa Me interesa ese partido Contra Maldonado Me interesa ese partido Contra Maldonado Bueno Oviedo ha jugado seguido Contra Barça y Barça B Y ha partido contra los dos Tío A ver Entiendo que Pérez contra el Barça Pero contra el Barça B Que claro Espérate Si el Barça B está en primera Bueno No tiene por qué estar en primera Puede haber tocado la Copa Está el Barça B en primera Tío Me suena que sí Me suena que sí O que lo ha estado No lo sé Ha marcado Buka Al minuto empatado Que viene Broly Se ha lesionado Puko Para el Oviedo Y nos va Nos va a empatar El Oviedo Vale Vale Nos ha empatado Mira Seguimos manteniendo el liderato Que es lo importante El Barça B no está Pero creo que sí ha estado en primera Creo recordar que sí En fin Da igual Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a irnos a ¿A dónde nos vamos a ir? Pues Al Parón Nos vamos a ir al Parón A ese partido contra Argentina Me interesa ver Si nos enfrentamos a Maldonado Si Maldonado nos marca gol Que es algo bastante probable Y bueno Pues eso Enfrentarnos a Maldonado Tío Tiene que ser interesante eso Por cierto Otra vez jugamos contra la India Los amistosos están muy mal hechos Tío De seis amistosos que hemos tenido ¿No? Porque El Parón El Parón este de septiembre Fue contra Fue amistoso No, no Este fue de clasificación Vale Este te lo pasamos Pero los amistosos Son cuatro amistosos Y uno repetido Contra la India Dos amistosos contra la India Uno contra Gales Y solo un amistoso En condiciones contra Argentina Y en el siguiente Parón Contra Islandia Y contra Rusia Tampoco son amistosos En condiciones Tío Para comprobar el nivel De un equipo El único amistoso En condiciones es este Y nos ha tocado afuera Contra Argentina Pues vale Pues vale Vamos Vamos a ver Que tal Este partido Mira Este partido No lo voy a pasar Porque este partido Nos sirve para ver un poco el nivel No juega Maldonado Ah Si juega ¿Juega de lateral izquierdo? O juega con defensa de tres Argentina No lo sé Ha marcado Drew Sí ¿Qué selección Argentina Es esa tío? Qué selección más rara ¿No? Granibiter Marcone Ocampos Rigioni Driussi Barco No lo sé Eistio ha fallado en penalti Ha empatado Suso Ha empatado Suso Y Maldonado Que se va sin su gol Pues bueno Esperaba un gol de Maldonado Pero está jugando Yo creo que está jugando Con defensa de cinco Y está jugando con Bmeda Está jugando bastante más atrasado De lo que juega con nuestro equipo En fin Maldonado Que no ha tenido la oportunidad De De marcarnos gol Hemos Empatado contra Argentina No es malo el resultado Para haber jugado afuera Sí Considero que está bien Sí que es verdad Argentina iba con una selección Un poco así rara ¿No? Yo creo que ahí Faltaba un jugador de ese nivel Pero bueno Ellos sabrán Nos enfrentamos a la India Vamos a ver este partido Contra la India Antes hemos ganado 2 a 0 Si no me equivoco A ver si ahora Pues son más Y si no pues nada Pues 2 a 0 otra vez O 1 a 0 O empatamos contra la India En casa Ya eso como el juego lo planteé Tenemos un afecto Por Gabriel Xavier Que Por Gabriel Xavier Que evidentemente va a rechazar Y nada Vamos contra la India Con los suplentes otra vez Y bueno pues Si ganamos bien Si perdemos bien Si empatamos bien Es que este partido Me da absolutamente igual Ya hemos ganado la India antes Es que la India ya me dirás Es que no tiene nivel Es que hay 3 jugadores No 3 jugadores Digo Hay 5 jugadores Que se llevan iguales Un defensa 2 centrocampistas Y 2 delanteros Que se llevan iguales Tío Sing Pues vale Pues vale Son todo familia Por lo que parece Marca Morata Y ya está Y Marca Morata Pues 1 a 0 Pues vale tío Vale Lo dejamos aquí Madre mía En el próximo episodio Empezamos con un derbi Uff Va a estar interesante eso Tenemos un derbi En el próximo episodio Cerraremos la fase De grupos de la Champions Ya veremos si como primeros Y como segundos Yo creo que nos vamos a clasificar Sin problemas para octavos También venimos la copa Y muchas cosas más El fichaje de Donnarumma Vamos a ver Sigue manteniendo la cláusula A día de hoy Cuando terminamos el episodio Sigue manteniendo la cláusula O no Importante eso Eh Sigue manteniendo la cláusula Pues es lo que os he dicho antes En cuanto pasemos El mercado de invierno Si sigue manteniendo la cláusula Fichamos a Donnarumma Porque 54 millones Por un jugador De 90 de media 22 años Es Un regalo Y aunque no es el portero Con más media Para sustituir a DG Es que por ese precio Hay que ficharlo Si o si Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!